Hola, mi nombre es Benjamín González Bárcenas y vamos a ver en este pequeño video tutorial como podemos eliminar el fondo blanco de una fotografía o de una imagen en este caso tenemos esta imagen de tres jóvenes, el fondo es blanco como lo podemos observar entonces lo que tenemos que hacer es abrir nuestro powerpoint el powerpoint puede tener el formato de fondo de diferentes colores el predeterminado es blanco, siempre viene así y si yo inserto la imagen que tengo en mi escritorio de estos jóvenes, pues la imagen se ve bien porque el fondo es blanco, en el caso de que yo tuviera mi fondo negro aquí tengo el fondo negro entonces la imagen queda con ese fondo blanco y tal vez no nos guste nosotros queremos solamente presentar la imagen de los tres jóvenes lo que tenemos que hacer es señalarla, darle un doble clic y aparece el submenú de formato donde dice ajustar en ajustar hay color en este color dice cambio el color de la imagen para mejorar la calidad o coincidir con el contenido del documento en este caso lo abrimos y como vemos está seleccionado el color normal lo podemos tener de muy diferentes colores pero lo que queremos hacer ahora es quitar el color blanco del fondo hasta abajo hay una leyenda que dice definir color transparente con un pequeño lápiz hacemos clic izquierdo ahí y el lápiz lo traemos ya en nuestro cursor nos vamos al fondo blanco y ya logramos el efecto que queríamos nuestra imagen eliminó el fondo hay otras utilidades otra utilidad que se puede utilizar cuando tenemos una imagen vamos a hacer doble clic en la imagen y en el Windows 10 que es el que estoy trabajando aquí podemos observar como hay una una ficha que dice quitar fondo si hago clic en ella entonces por default me da diferentes lugares donde se considera que se debe quitar la imagen inclusive aquí están los dientes como pueden observar voy a agarrar de la esquina y pongo toda la imagen ya me dejó la mayoría de lo que yo quiero pero aún así me está quitando parte de la blusa de la muchacha y sus dedos eso sí lo quiero quiero que quede entonces aquí como ven en la parte de arriba a la izquierda puedo marcar las áreas para mantener las áreas para quitar eliminarlas o descartar los cambios en este caso voy a poner áreas para mantener se convierte en un lápiz cuando entra la imagen y le doy clic en lo que yo quería mantener si le quito parte de la blusa entonces me voy a áreas para quitar aquí la estoy empezando a quitar y ya lo logré entonces vamos a ver como quedó simplemente doy clic fuera de la imagen todavía me quedan unas partes así voy yo así voy logrando lo que yo quiero ahí está ahora sí es completo y logré el efecto que quería como ven es muy sencilla esta utilidad muy fácil de utilizar y por el momento es todo hasta pronto